Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas, otorgando especial atención a la precisión histórica. En la era digital de hoy, software es sinónimo de seguridad. Los falsificadores no pueden amañar los programas a menos que el infractor sea aquel que los creó. Hay muchas maneras de arremeter contra las máquinas y sabotearlas. Esta es la historia de Ron Harris, un brillante empleado de confianza, un experto en informática pagado para atrapar a los saboteadores de apuestas. Este caso fue mucho más allá de lo que nosotros tenemos que manejar. Se convirtió en la carta más desagradable de los juegos de apuestas. Es el falsificador más renombrado de todos los tiempos. Su estrategia fue tan astuta como la de un zorro. Fue brillante. Ron convirtió las máquinas en su propio cajero automático. Todo marchó tal y como yo esperaba que ocurriera. Cuando vas a desfalcar la casa, todo debe ser perfecto. Tu plan. Comenzamos. Tu compañero. Muy bien, John. Espero que puedas escucharme. Tu equipo. Aquí vamos. 12, 19, 27, 32, 17, 64, 37. ¿Tu desempeño? Estoy sobre él, ya casi lo tengo. 22, 26. De lo contrario, cuando obtengas el premio... ¡Sí! ¡Eso es! ¡El rey del keno! ¡Oh, Dios mío! La casa podría desfalcarte a ti. Necesito hablar con el gerente. Las Vegas, 1989. El comienzo del más extraordinario crecimiento en toda la historia de actividades de la ciudad del pecado. En la próxima década, hoteles temáticos surgirán del desierto en forma masiva. Los salones de los casinos llegarán a abarcar unos 18,600 metros cuadrados. Las espléndidas fuentes, las 5,000 habitaciones de hotel, los espectáculos circenses a todo lo largo y ancho de la ciudad son un anzuelo para atraer a la gente a venir aquí. Y una vez que llegan, empiezan a hacer apuestas. ¿Qué hay en estos inmensos templos de apuestas? Máquinas tragamonedas. 86,000 máquinas llenan los casinos por completo. Moneda, 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 los apostadores introdujeron en sus ranuras 37,000 millones de dólares en 1989. Las máquinas tragamonedas ocupan mucho espacio en los casinos porque en realidad son más rentables que los juegos de mesa. Durante algún tiempo, el Black Jack, la ruleta y los dados fueron los principales productores de ganancias. Ahora la máquina tragamonedas es la reina. Montando guardia en ese poderoso reino de las tragamonedas, se halla un mago de la computación llamado Ron Harris. Estaba pendiente de las maneras en que estas máquinas podían ser alteradas y qué podía hacerse para evitarlo. Para el duro y difícil mundo de las apuestas de Las Vegas, Harris resulta un guardián bastante inverosímil. Algunas personas se sienten muy atraídas por el juego, por el brillo y el glamour del centro. Pero, ¿saben? Yo crecí en medio de eso, así que para mí era solo una actividad que transcurría en la casa del vecino. Lo que le fascina a Harris es la electrónica. Desde muy pequeño me la pasaba uniendo cosas con cables. Me gustaba desarmar aparatos e intentaba imaginarme cómo funcionaban. ¿Cómo podría yo cambiarlos y hacerlos funcionar en forma diferente? Ya cerca de los 30 años, Harris se ha convertido en un experto en programas informáticos. Mucha gente no entiende cómo se crean los programas. Es complicado, difícil, pero maravilloso. El joven de 27 años se incorpora a la Oficina de Control de Juegos de Nevada, la agencia encargada de mantener el juego en Nevada funcionando correctamente. Ellos son los responsables de muchas cosas, incluyendo el arbitraje de disputas entre patrones y casinos, robos, hurtos, fraude y trampas de todo tipo. Y para cualquier cosa que necesitaran experiencia en el área de computación o electrónica, yo era el experto. La Oficina de Control de Juegos necesita desesperadamente expertos en computación como Ron Harris, porque la tecnología de las máquinas tragamonedas está avanzando rápidamente. Inventada en 1899 por el matemático de San Francisco Charles Fay, la máquina tragamonedas fue un éxito instantáneo. Una máquina de apostar con el mecanismo de cuerdas y poleas de un reloj que ofrecía grandes ganancias y permitía a los apostadores jugar a su propio ritmo. Las máquinas tragamonedas han sido muy populares porque es realmente fácil jugar con ellas, no requieren ninguna habilidad particular. Para la década de los 60, la electrónica empieza a aparecer en las máquinas tragamonedas y, para comienzos de 1980, las cuerdas y las poleas desaparecen por completo. Dentro de la nueva máquina tragamonedas, una diminuta partícula de silicón hace girar las bobinas. Las bobinas son impulsadas por pequeños motores escalonados que son dirigidos hacia donde moverse por medio de un pequeño dispositivo microprocesador que es en realidad una minúscula computadora. Es la nueva y alta tecnología de Las Vegas. A los casinos les encanta porque las posibilidades precisas de ganancia para la casa pueden ser programadas directamente en la máquina. A los jugadores les encanta porque las ganancias ya no están limitadas a los contenidos de la máquina. Una sencilla moneda de 25 centavos puede llegar a ganar miles de dólares. La oficina no era muy sagaz cuando se trataba de las máquinas computarizadas modernas. Es un verdadero problema, pues la función de la oficina de control es evitar que las máquinas sean trucadas. Para eso es para lo que esta oficina necesita Ron Harris. Cuando quiera que ocurriese un caso de alteración de máquinas tragamonedas, ellos acudían a Ron. Yo era el experto en el conocimiento de cómo podía modificar algunos dispositivos de juego.